Me encanta producciones ¿Quién dijo que para acabar se necesita un estudio o ser todo profesional? Si fue lo mismo y no me paro, aunque no gane ni un paro Si fue lo mismo y no me paro, aunque no gane ni un paro Aunque no gane ni un paro, paro a mi barrio y el estado claro Lado a lado cuando es subterráneo ya son varios Si, si yo no sueño me da radio No me visto, soy rapero sin salario Debo con mi vocabulario, ario, a basado y radio Y tan solo prendo un flabio Mato, desde todo el percutor, rimo acelerado Yo tiro mi perro y ajado, salgo, hago Somos más perfectos que un mago Te sumo como Betty, tranqui, sedi, fraganti A ti, a ti, a quien sobrevisa Mi estilo, método, operandi, sí A mí te viste que me muevo en un medio elástico Acústico, rústico pa'l oído, encierta bien Soy un leñador, pues tú hacha, guacha Y por dos quijotes de la mancha Traje más metáforas de grapa que el pachamés Así que arrancate, vengo a verlo sin bien Sigo en lo mismo y no me paro Y no me paro aunque me parta un rayo Sigo en lo mismo y no me paro Y no me paro aunque no gane ni un paro Como ando en escenario sin estudios Sigo en lo mismo y no me paro que el pachamés Sigo en lo mismo y no me paro que el pachamés Y no me paro aunque no gane ni un paro Sigo en lo mismo y no me paro aunque no gane ni un paro Sigo en lo mismo y no me paro, aunque no gane ni paro Sigo en lo mismo y no me paro, aunque no gane ni paro